Se cree que la deficiencia de vitamina B12 es una de las principales deficiencias de nutrientes en el mundo. Un estudio de 2004 muestra que alrededor del 40% de las personas tienen niveles bajos de vitamina B12 y que es un problema que debe abordarse porque es una vitamina esencial para la producción de glóbulos rojos y ADN. En este video te muestro 10 beneficios de la vitamina B12 para tu salud, que tal vez no conocías. Número 1. Ayuda con la formación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia. La vitamina B12 juega un papel vital en la producción de glóbulos rojos. Cuando los niveles de este nutriente son demasiado bajos, los glóbulos rojos no se desarrollan adecuadamente, causando la anemia megaloblástica. Cuando estás anémico, tu cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno a tus órganos vitales, provocando síntomas como la fatiga y la debilidad. Número 2. Previene defectos de nacimiento importantes. Los niveles adecuados de vitamina B12 son cruciales para un embarazo saludable. Los estudios muestran que el cerebro y el sistema nervioso del feto requieren niveles suficientes de vitamina B12 para que se desarrolle adecuadamente. La deficiencia de la vitamina B12 en las primeras etapas del embarazo puede aumentar el riesgo de defectos congénitos, como defectos del tubo neural. Además, la deficiencia de este nutriente en la madre puede provocar un nacimiento prematuro o un aborto espontáneo. Número 3. Apoya la salud ósea y previene la osteoporosis. Un estudio con más de 2.500 adultos mostró que las personas con deficiencia de vitamina B12 tenían una densidad mineral ósea más baja de lo normal. Los huesos con densidad mineral disminuida pueden volverse delicados y frágiles con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis. Número 4. Reduce el riesgo de degeneración macular. La degeneración macular es una enfermedad ocular que afecta principalmente la visión central. Mantener niveles adecuados de vitamina B12 puede ayudar a prevenir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. Esto pasa porque la vitamina B12 ayuda a disminuir la homocisteína, un tipo de aminoácido que se encuentra en el torrente sanguíneo. Cuando los niveles de homocisteína están elevados, hay un mayor riesgo de degeneración macular en personas mayores. Número 5. Mejora el estado de ánimo y los síntomas de la depresión. La vitamina B12 juega un papel vital en la síntesis y metabolización de la serotonina, un químico responsable de regular el estado de ánimo. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina B12 puede conducir a una disminución de la producción de serotonina, lo que puede causar un estado de ánimo deprimido. Además, los altos niveles de vitamina B12 se han relacionado con mejores resultados de tratamiento y una mayor probabilidad de recuperación del trastorno depresivo mayor. Número 6. Previene la pérdida de neuronas. La deficiencia de vitamina B12 se ha asociado con la pérdida de memoria, especialmente en adultos mayores. Esta vitamina puede desempeñar un papel importante en la prevención de la atrofia cerebral, es decir, la pérdida de neuronas en el cerebro, provocando la pérdida de memoria o demencia. Número 7. Ayuda a mantener los niveles de energía. Todas las vitaminas B, incluida la vitamina B12, juegan un papel importante en la producción de energía de tu cuerpo. Y aunque no necesariamente proporcionan energía por sí mismas, tomar un suplemento o aumentar tu consumo mejorará tu nivel de energía, pero solo si tienes una deficiencia significativa de vitamina B12. De hecho, uno de los primeros signos más comunes de deficiencia de este nutriente es la fatiga o la falta de energía. Número 8. Mejora la salud del corazón. La vitamina B12 puede disminuir la homocisteína en la sangre, un tipo de aminoácido que cuando está elevada se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Los informes también sugieren que tomar vitamina B12 no solo puede salvar vidas, sino también reducir los costos asociados con los costosos tratamientos médicos. Número 9. Mantiene el cabello, la piel y las uñas saludables. La vitamina B12 es esencial para una piel, cabello y uñas saludables porque juega un papel importante en la reproducción celular. De hecho, los niveles bajos de vitamina B12 pueden causar varios síntomas dermatológicos como hiperpigmentación, decoloración de las uñas, cambios en el cabello, vitíligo y estomatitis angular. Se ha demostrado que suplementar la vitamina B12 mejora los síntomas dermatológicos en personas con deficiencia de este nutriente. Sin embargo, si estás bien alimentado y no tienes deficiencia de esta vitamina, es poco probable que tomar un suplemento mejore tu piel, la fuerza de las uñas o la salud de tu cabello. Número 10. Puede ayudar a prevenir el cáncer. La suplementación con vitamina B12 se está estudiando ahora como una forma de ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente cuando se toma con folato. Algunas investigaciones preliminares muestran que la vitamina B12 beneficia el sistema inmunitario lo suficiente como para ayudar a prevenir el cáncer, incluido el cáncer de cuello uterino, próstata y colon. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te pareció útil e interesante, dale manita arriba y considera suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.